Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos momentos les va a ofrecer la película Tú y yo, dirigida en el año 1939 por Leo McCarrey. Nada menos que el año 39. Iba a decir, esta es una de las grandes obras maestras de su tiempo. También lo es La Diligencia, que es del año 39. También lo es Lo que el viento se llevó, que es del año 39, por no seguir, naturalmente. Pero sí, creo que es una obra maestra de su tiempo. Tendremos una gran polémica por saber a ver quién de los contertulios amigos se inclina por esta versión o por la segunda del 57 del propio Leo McCarrey. Es curioso, yo creo que no ha habido nadie que haya hecho un remake de sí mismo tan bueno como hizo McCarrey. Ni siquiera Hitchcock, que también hizo un remake de su película El hombre que sabía demasiado. Yo creo, además, que los remakes tienen que hacerlo los primeros que hacen la primera. Pero en este caso concreto es difícil. Yo durante mucho tiempo he pensado que era mejor la segunda hecha en Cinemascope y en color con Cary Grant y Débora Kerr. Pero la última vez que he visto esta película, para tenerla fresca para el programa, para verla esta noche con todos ustedes, la verdad me he quedado sin tener la seguridad. Tenemos aquí a un gran experto en McCarrey y en estas películas que es mi querido amigo Miguel Marías, que además escribió un libro, de los que yo conozco, lo mejor que se ha escrito nunca sobre McCarrey, y uno de los mejores libros de cine que yo he leído a lo largo de mi vida, y así lo hago constar en una lista que me han pedido hace poco, de los diez mejores libros. Bueno, pues él no sacará de dudas, aunque me inclino a creer que Miguel Marías va a pensar y va a creer con la fe ciega que es mejor la segunda. Pero insisto, he visto esta película y me parece más cínica que la primera, esta versión del año 39. Los personajes son más desgarrados, yo diría, y más claros y más sinceros, no hay duda de lo que es ella y de lo que es él. El espíritu de su tiempo está tan bien cogido como la del 57. Hay momentos realmente asombrosos, tan buenos como los tiene la segunda mitad. Y la escena final, pues, por ahí por ahí, diríamos que es un gran empate. Es una de las películas que tiene una música de su tiempo, una interpretación de su tiempo, un vestuario de su tiempo, y un clima de su tiempo, y habla de esa cosa tan manida que llamamos la existencia. Y aquí viene lo grande. Creo que Charles Boyer, o Charles Boyer, como decíamos nosotros, está fantástico. Es uno de los mejores papeles de su carrera. Se ha sido injusto con él, es un magnífico actor. Estaba maravilloso en películas con Ingrid Berman, como Lude Gass, eso es evidente, ¿no? Y, bueno, por no hablar de Madame B, de Max Offord. Y ella, Irene Edune, hay momentos sin hablar, solo mirando, sonriendo, tratando de sonreír, que realmente explica continuamente lo que es ese personaje. No sigo más. Don Miguel Marías, muy buenas noches. Buenas noches. Tú, que eres uno de los autores, tú y yo, no sé, me gustaría saber qué piensas de las dos versiones. Hombre, pues no es por feciega ni nada por el estilo, sino simplemente porque he vuelto a ver, después de ver la primera versión, otra vez más la segunda, y yo sigo prefiriendo todavía la segunda. Aunque la verdad es que es un remake muy próximo. No ocurre como con El hombre que sabía demasiado de Hitchcock, que es para mí completamente otra película. Y hay mucha más distancia entre la segunda y la primera que la que hay aquí. Aquí son dos películas maravillosas ambas, que me quedo con las dos, que prefiero que existan las dos. Además, no pienso que ahora, después de hecha la segunda, sobra ahí la primera en absoluto. Y que yo creo que sería muy buena el estudio comparativo de las dos seguidas para ver hasta qué punto la puesta en escena cambia un guión. Un guión que es prácticamente el mismo, tiene algún diálogo añadido y algunas prolongaciones de algunas escenas. Es más larga la segunda versión, como siempre ocurre, que la primera. Pero realmente el casting, la manera que están dirigidos los actores, cómo están dichos ciertos diálogos, cómo está iluminado, el uso del color y, sobre todo, creo yo, el empleo del Cinemascope y el tipo de movimientos de cámara y de estabilidad de los planos que permite el Cinemascope, el evitar, por ejemplo, muchos planos contra planos que han sido sustituidos por Two Shots en Cinemascope, en los que se ve perfectamente todo, me da la sensación que le dan un pozo de madurez, por otra parte, muy acorde con el nuevo título que tiene, que es no una relación amorosa, sino una relación para recordar. Introduce el elemento de la memoria, que es tan importante en toda la película, como se ve en la escena con la abuela, el elemento de que es todavía demasiado joven la protagonista, que tiene primero que crear sus recuerdos. Muy bien, muchas gracias. Creo que Eduardo va a pensar lo mismo que tú, porque me lo ha dicho hace dos o tres días. De todas maneras, Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hay algo que me deja asombrado de Macara y director, es que como las dos escenas, cuando entran en la capilla de la abuela Yanú, desde el primer momento que pone la cámara dentro de la capilla, crea emoción en las dos escenas, en el plano trasero de los dos, es asombroso la facilidad que tiene para crear en ese momento que cambie la película y cambia ella y inmediatamente ella siente algo en su interior, asombroso. Eduardo, cuando quieras. Hola José Luis, buenas noches. Pues sí, yo soy como Miguel, más parte de la segunda versión, lo que sucede, y en el libro dice Miguel una razón que comprenderá la mayor parte de los espectadores, y es que toda una generación vimos primero la versión de 1958-59, una fair to remember, y luego hemos visto, en mi caso muy posteriormente, porque no estaba en circulación, la primera versión que es la que van a ver los espectadores esta noche. Entonces uno tiene la impresión de que el remake es el de los años 30 y no justamente lo contrario. Dicho sea paso, eso cada vez que veo la versión de 1939, la que van a ver los espectadores esta noche, me gusta más y se aproxima más a la de 1959. Yo creo que es un tratado de cine en estado puro, como muy bien dice Miguel, estudiar estas dos películas para algún afición al cine es una verdadera delicia y una sorpresa, cada vez que se ve una película se descubre algo nuevo en la mirada de Leo Mascari, y en segundo lugar es un tratado sobre las emociones, tú acabas de decir lo de la capilla, la última secuencia que no vamos a destripar al que no haya visto la película, cuando se le revela algo que ignora el personaje, en este caso de Charles Boyer, a mí se me hace siempre un nudo en la garganta, tanto en la primera como en la segunda versión. Y yo creo que tiene que ver mucho sobre la capacidad que tiene Mascari de trabajar con elementos muy frágiles. Es la historia de un gigoló, de un playboy y de una entretenida, como se decía antes, la amante de alguien importante, que son capaces de encontrar un midpoint, un sitio donde encontrarse y hacer sacrificios para lograr llegar al amor. Es un poco lo que algún crítico español llamaba las tesis de los amantes en las películas de Hitchcock, pues aquí tienen todo un camino que de alguna forma les anuncia la abuela Janu en Porto Santo, en Madeira. Y creo que esta película tiene que ver muchísimo con la intimidad. Es una de las películas que explora más la intimidad de un personaje. La cámara siempre está, no ya cerca de ellos, en muchos casos cerca de ellos, sino cerca de su corazón. De la forma, ellos muchas veces lo oirán y lo verán los espectadores, son incapaces de decir ciertas cosas y a veces, curiosamente, hablan pensando en lo que piensa el otro. Es un verdadero prodigio y ver luego las actuaciones de Boyer y de Irene Edund es ciertamente prodigioso. Los que hayan visto la segunda versión pueden además dedicarse a hacer ese tipo de comparaciones, a veces un poco frívolas, a veces un poco injustas, pero en todo caso, creo, como dice Miguel, son dos películas tan complementarias que revelan el enorme talento de Leon Mascari para manejar imágenes y sentimientos, algo que yo creo que no es nada fácil. Antonio Givénarico, muy buenas noches. Buenas noches. Dinos algo antes de que veamos la película. Las Bad Nodelist, que eres tú. Yo voy a echar la vista atrás. Recuerdo que hace algunos años, bastantes, los jóvenes cinéfilos de aquel momento, abrumados por las consignas de los pontífices de la crítica europea más comprometida, que decidían lo que había que hacer, lo que había que ver y lo que había que aplaudir, y también lo que no, no podían confesar libremente su admiración, si la sentían, por el cine de un cineasta considerado reaccionario, blandengue, ternurista, sentimentaloide, ferviente católico, llamante de curas, monjas y niños repelentes y cantores, llamado Leo Macari. Pasados los años, cuando ya llegó la madurez, la sensatez, comprendieron que había que liberarse de consignas y de opiniones impuestas, se liberaron, empezaron a pensar por su cuenta, y empezaron a considerar a Leo Macari como uno de los grandes cineastas de la historia del cine, capaz de convertir los materiales más indescriptibles en momentos, instantes, antes de la más honda emoción. Posiblemente sea Macari uno de los cineastas que mejor sabe capturar la emoción y transmitirla en estado puro al espectador. Hay un personaje de la segunda versión, de la de Tú y yo, de 1957, que en un momento determinado dice algo parecido a que a ella lo que le emociona es la belleza, pero no de un paisaje, no de una fotografía, de una melodía, sino de una emoción, porque las emociones también pueden ser bellas, y en el caso de las películas de Macari siempre lo son. Y ya para terminar, yo diría que Macari es un cineasta irrepetible, que hay que ver sus películas, pero más que verlas, y por supuesto no aconsejo demasiado a los espectadores analizarlas, lo que hay es que sentirlas, porque las películas de Macari son para ser sentidas. Muy bien, muchas gracias. No hemos que decir que en esa época que habla Antonio de cinefilos jóvenes e inquietos, que estábamos nosotros, éramos partidarios de Macari, y yo me puedo poner una medalla de que en el año 65, la encuesta de las mejores películas de la historia del cine, que se hizo en Cine Estudio, yo puse Tú y yo, de Macari, una de las diez películas, pero es verdad que estaba mal visto Leo Macari, del que así a bote pronto ahí me salen seis obras maestras incontestables, como son Siguiendo mi camino, Las campanas de Santa María, Los dos Tú y yo, Las hizo con los hermanos Bars, Make Way for Tomorrow, que no sé cómo se llamaba, es decir, que estoy contigo, que es uno de los grandes directores... Pero en aquella época no se podía confesar públicamente, casi. Por supuesto. Lo que van a ver ustedes es una película de otro tiempo, de otra vida, de otro cine. Esto yo creo que es el cine también en estado puro. Cada fotograma, cada 24 fotogramas por segundo que pasa en la pantalla, lo que se reproduce aquí es verdad. Y como dice Eduardo, sentirán un nudo de la garganta en varios momentos. Hay un instante cuando se cogen de la mano, que parece que no se van a poder separar nunca, antes de que cierre la puerta, salvo ayer, que es algo realmente asombroso. De esos tiene muchos, en Las campanas de Santa María y en todas las películas. Con todos ustedes, Tú y yo lo va a hacer 1939, Leo Maccaro. En la vuelta de Tú y yo, cuando este tipo de películas terminaban, la gente ocultaba un poco las lágrimas, o el brillo de sus ojos cuando salía por el pasillo, pero es verdad que se veía muy frecuentemente. Había un tipo de cine entonces que era así. Yo estaba recordando, yo vi la película muy de niño en el cine Ibiza, pero claro, no me di cuenta de la importancia que tenía, pero sí me acuerdo de ver esta película, y de ver esos tonos grises y esos blancos y negros, ese decorado del barco tan bonito cuando van preguntando todo el mundo por él, que cambian el nombre. La otra es Nicky Ferrante, ¿no? Y en esta se cambia el nombre. Pero ella no, ella siempre es McKay, ¿no? Ella siempre es la señora Terry McKay. Cuando hacen esta película, en el año 39, ha terminado la guerra en España, y es el año, por ejemplo, que murió el poeta inglés William Butler Yeats, que fue premio Nobel de Literatura en el año 23. Gran Bretaña y Francia reconocen el gobierno del general Franco como gobierno oficial de España. Es un año terrible, evidentemente. Hitler anuncia a sus generales, que es el año que invaden Polonia, nada menos. Los dirigentes republicanos, Juan Negrín y Manuel Azaña, se han refugiado en Francia, luego empezarán un largo exilio. Y también, digamos, que se publicó una novela excepcional, una de las grandes novelas, en mi opinión, del siglo XX, que es El sueño eterno, de Raymond Chandler, que es una novela que creo que tiene el tamaño de las grandes novelas de Fulner o de Hemingway, etc. Fallece, es el año que fallece el papa Pío XI, el cardenal Pacelli es elegido como nuevo papa, con el nombre de Pío XII. Las mujeres gallegas este año piden para el caudillo el principado de Santiago. Evidentemente no serían las mujeres gallegas, sino alguien que se le ocurre la idea de que las mujeres gallegas, que a ver qué van a decir, pues que pueden hacer eso, ¿no? Y para terminar, mueren dos de los grandes hombres que ha dado el siglo. Simón, neurólogo y creador del psicoanálisis, y Antonio Machado, uno de los más grandes poetas en lengua española que ha habido nunca. Esto es el año 39, cuando la maquinaria de Hollywood está, según dicen los expertos, a toda máquina. Yo creo que no solo es el 39, el 42, el 44, puedes encontrar una docena de obras maestras. Yo creo que la época de oro está desde el 35, 36, hasta el 50 y muchos, ¿no? Pero evidentemente aquí hay algo especial. La escenografía ha alcanzado un momento fantástico. Aquí está Paul Gleis, que es uno de los grandes creadores de la RKO. La fotografía es espléndida, la decoración, como digo, el vestuario, está todo también engranado, los guiones, el montaje, el sonido. Es maravilloso la modernidad que tiene la película cuando ella está tocando el piano. La primera vez apenas lo oímos, pero oímos la sirena del barco, antes de decir, no me gusta la sirena. Está muy bien mezclada la banda de sonido. En fin, que es una de las obras capitales del cine y de este director para nosotros tan querido, ¿no? Y que, bueno, la emoción está en todas partes, ¿no? La vuelta de él para besarla. Y curiosamente, Charles Boyer, no podías pensar, pero da, como dice Eduardo, ese aspecto de Gigoló, ¿verdad? Lo da muy bien. Y simpático. El hombre como francés, mujeriego, Bumansier, que dicen ellos, ¿no? Y ella está extraordinaria de modernidad. Le dice, pero qué chica más lista, ¿no? ¿Cómo lo ve todo enseguida? Sí, yo creo que, claro, Macari sabía que Boyer era presentado siempre como un galán romántico, un seductor, y él parte de eso, pero enseguida descubrimos más facetas de él, ¿no? Quizás la diferencia entre uno y otro es que Ceregrán, él decía en una entrevista que tiene más sentido del humor y que era imposible a Gran, rodar una secuencia sin aportar unas dosis de humor que Boyer, pues no lo tiene concretamente. Digamos que Boyer es más un seductor internacional. Y en gestos, él dice, estuviste esperando, por ejemplo, a la segunda, dice, cuando la llueve, un poquito, así hace Ceregrán, ¿no? Tiene una gestualidad más grande. Sin embargo, en la última secuencia que veo, fíjate, en la última secuencia que a mí en general me gusta más la de la segunda versión por el scope, la planificación, etcétera, etcétera, creo que ahí Boyer está, si se me permite, sobre todo en el momento en que se descubre el cuadro, está con una mayor facilidad para transmitir los sentimientos de intimidad que Gran, ¿no? Es que dura más el plano en la primera que en la segunda. Aguanta más tiempo, mucho más. Ese plano es, en algún sentido, es quizá más enfático, pero está muy, muy bien en Chalvo Ayer. Que sí es cierto, además, que Chalvo Ayer era un actor muy subvalorado y muy bueno. Yo, por ejemplo, una de las veces que lo encuentro más maravilloso, es una película del año 37 de Frank Warzaghi, que se llama La historia se hace de noche. Y que es verdaderamente increíble, pero es que hay muchas. La verdad es que hizo muchas películas muy buenas y las siguió haciendo hasta de mayor y de viejo y cuando ya estaba relegado, digamos, a papeles secundarios. En la trilogía esta de Marcel Pañol estaba muy bien. Y realmente es un actor que, quizá por el elemento ese de que se notaba mucho que era francés haciendo películas americanas y casi siempre tenía que meter que era un personaje de acento francés, etcétera, quizá eso ha hecho un poco un elemento raro. Pero yo creo que en esta película está muy bien y tiene incluso una cierta petulancia el personaje inicial, que en cambio el personaje de Cary Grant en la versión del 57 no tiene en absoluto. O sea, no es muy creíble como gran seductor internacional... Es más un tarapana, ¿no? Un gran en la segunda. ...el personaje de Cary Grant, precisamente además porque ya Cary Grant tenía una edad en la que no estaba para esas galanerías. Yo creo que hay ese elemento que le da un elemento también de mayor humor en la segunda versión. Pero aquí hay que decir que está impecable. Irene Dune está maravillosa, yo creo además es una de las veces que ha estado mejor. Aunque es curioso porque no es que se parezca a nada, pero la verdad es que la sustitución de Irene Dune por Deborah Kerr, yo creo que es un acierto de casting enorme porque hay entre ellas una cierta extraña, misteriosa afinidad. Que no hay entre Goyer y Cary Grant. No, hay como más diferencia entre Goyer y Cary Grant. Irene Dune tiene como un sexy retardado. Poco a poco vas entrando en él. Al principio parece como que no, que le pasaba también a Deborah Kerr. Y poco a poco vas entrando y dice, oye, está muy bien. Y cuando camina de espalda, pues está muy bien. Y los dos son personajes además con mucho sentido del humor, con muy irónicas, que al principio le tratan él además de una manera totalmente irónica. Y entiende muy bien el personaje, que es una chica de cabaret, y dice, ¿cuántas horas trabajaba de tal a tal? No, otra hora, mientras me estaba el otro intentando. En el Midpoint, al principio, con el ojo de Goyer, que esa es una secuencia maravillosa concretamente, cómo ella utiliza el ojo de Goyer, o lo utiliza Macari, vamos, en la dirección de actores, el que haya sido, ¿no? Cómo... Ella tiene mucha facilidad para decir ese diálogo un poco sobreentendido, de cortar, de insinuar las cosas, porque a veces Macari lo enfatiza un poco con algún gesto que hacen los dos concretamente, ¿no? Y ella gobierna, yo creo, toda la película está gobernada por su sentido del humor, su fragilidad en determinado momento, su sentimentalidad, y yo creo que esa capacidad de unir un poquito de humor con sentimentalidad lo tiene muy bien. En esta polémica sobre las dos versiones, que no me he manifestado, pero yo estoy de acuerdo con vosotros, a mí me gusta sensiblemente más la segunda. En primer lugar, porque aporta el escope, que a mí me parece que es fundamental para la puesta en escena, y que hay soluciones de puesta en escena, que en la versión primera, la que hemos visto, lógicamente tiene que resolver con alguna panorámica, con unos movimientos de cámara y tal, y que el escope sabiamente utilizado lo convierte en un plano casi único, en el que vemos lo que tenemos que ver. Luego, a mí me parece que el cambio, personalmente, de actor, a mí me gusta más que Eric Graham, porque sin poner peros a Charboller, hay una cosa de Charboller que no me gusta nada. No sé si os habéis fijado, me imagino, no me gusta cómo anda. En los paseos que tienes por los decorados, anda fatal. Y que un actor, un galán, ande tan torpemente, a mí me puede. Y, en cambio, que Eric Graham era de una elegancia en los andares. Es que era un maestro de eso. Y luego hay una cosa, a favor de la versión que hemos visto, que a mí me gusta más en esta versión, que es la capacidad de síntesis, dura bastante menos que la otra, vamos, unos 20 minutos menos, y yo creo que se cuenta exactamente lo mismo, pero más sintéticamente. Yo creo que hay menos escenas un poco muertas o inútiles que en la segunda parte se alargan. Pero, en cualquier caso, entrar en esa polémica me parece un poco absurdo, sobre todo que el espectador, no todos habrán visto las dos versiones. Yo lo que invito es a los que no hayan visto la segunda que la vean urgentemente, porque, evidentemente, es el complemento ideal de la proyección de hoy. Y yo sigo insistiendo en que para mí lo más grande de Macari no es que cree planos inolvidables, que también, secuencias maestras, que también, es que crea instantes, momentos, pellizcos, que son, que es como si te cogeran por el cuello y te emocionan necesariamente. Y eso lo consigue con una enorme sabiduría en la dosificación de la emoción, en los mecanismos de la emoción, que él domina como nadie, y él sabe en qué momento el espectador se va a emocionar, se va a conmover, y esta película, tanto esta versión como la otra, yo creo que es una especie de cantidad de momentos inolvidables. Y luego, a mí me parece que se entran una historia romántica y una historia de amor, a mí me parece que tiene una especie de trasfondo un poco triste o melancólico, porque a mí me parece que las dos versiones, y vamos a hablar de esta, que es la que hemos visto, tratan sobre lo efímero de la felicidad. La felicidad se puede alcanzar en algún momento, pero, en primer lugar, se sabe lo que cuesta conseguirla. Y luego, yo creo que Macari reflexiona y el espectador percibe lo precaria que es su duración, como la felicidad se consigue, pero luego perfectamente puede desaparecer. Y esa especie de pequeña reflexión que hay sobre la felicidad y lo efímero de la felicidad, a mí me parece que está presente en las dos versiones. Y luego, y termino, hay una cosa que yo creo que es la única película que yo lo veo, lo percibo y lo siento, que es el instante, la revelación del momento del enamoramiento. Ese momento en que un personaje o dos se enamoran, en esta película es que se percibe, y además se percibe como una cierta amargura de saber que el enamoramiento puede tener consecuencias bastante dolorosas. Y la secuencia en Madeira y en la otra película en la primera francesa, sobre todo cuando está el piano, y entonces de repente hay como una especie de descubrimiento, sobre todo por parte de Chargoyer, de ella, es que estás percibiendo que se está enamorando. Y eso en pocas películas yo lo he visto en el momento del enamoramiento. Y no solo eso, el plano de ella, cuando él la mira a ella, luego cambia el encuadre de cámara y ella está como rezando o no se sabe bien exactamente en la capilla, tiene la sensación al verla a ella que está decidiendo en ese momento cambiar de vida. Ella dice, se acabó lo que he hecho hasta ahora. Y luego hay una cosa que está más acentuada en la segunda versión, es como la abuela tocando el piano percibe lo que está pasando. se lo nota perfectamente, le mira a él, le mira a ella y percibe que esa historia de playboy de él y ese señor o ese novio que la espera a ella se va a acabar. Yo creo que más que percibe reconoce y advierte que está pasando algo que ella está bien, lo que ella ha contribuido a provocar. Porque a ella le gusta ese personaje. Es curioso, es mucho más bruja en la segunda versión y además ahí hay unos juegos de miradas en los encuadres en Cinemascope que son realmente increíbles. Pero sí, yo iba a decir antes justamente eso, lo que es curioso de esta película es que fundamentalmente es una película sobre el enamoramiento y la gravedad del enamoramiento. Es decir, ese momento en el que tú te das cuenta a tiza me he enamorado, no qué maravilloso me he enamorado, sino a tiza en la que me he metido y esto obliga a cambiar. Luego el complemento es cuando llegan al barco y ella dice se percibe la tormenta porque sabe la que les espera. Ese momento cuando se coge de la mano. Ese elemento que por otra parte es muy realista de pensar, bueno, estas personas que han vivido mantenidos por unos o por otras y que no han trabajado en la vida prácticamente y que tienen que demostrarse que si son capaces de ganarse la vida para poder vivir independientemente y no dependiendo. ¿Tú te das cuenta cómo interpreta ella la canción? ¿Con qué alegría? ¿Con qué felicidad? Es impresionante. Ese plano de... La del Night Club dices, ¿no? Ese plano es absolutamente increíble. Es uno de los planos mejores que he visto que tiene dos partes de la canción. La primera y luego la segunda cuando ya el gerente le dice... ¿Te transmite la felicidad? Que sale una... Alguien que ha tomado una decisión y está feliz ya. Sale feliz, exacto. Y lo que es más curioso y más chocante que he estado intentando averiguarlo es que es la misma Irene Dunn la que canta. Sí, sí. Y yo me pregunté ¿está doblando y haciendo gestos de que canta? No, encima está cantando. Yo diría que la actriz que hace la abuela toca el piano. María Openskaya. Toca el piano. Sí, porque se le ve varias veces que está tocando los reyes. Cosa que en cambio en la segunda no. No, pero en esta sí. En la segunda igual que lo canta Débora Ken. María Openskaya lo canta. Y una de las claves que tiene el señor Macarey que es fundamental y por eso le diferencia a todos y por eso puede en el territorio de la emoción ser tan grande es el humor. Es que tiene un sentido del humor que han tenido muy pocos directores en la historia del cine. Y no digamos el tópico que ya estaba con Laurel y Hardy. Además de eso en todo momento la película no pierde de vista. Hasta la última frase le dice que sí, hombre si tú has podido pintar yo podría andar. Como dice no, tú ya pego lo que era para ti. Todo el tiempo cuando he estado diciendo en el cartel aquel que parece del cine mudo y le dice ¿por qué estás tan contento? Dice pero soy pintor y digo yo también es el pintor de brocha gonda. Todo el tiempo tiene humor la película. En cualquier momento nunca lo pierde de vista. Y yo creo que esa combinación permanente es lo que es. Eso era La Jampana de Santa María. El humor continuo es que su capacidad su capacidad para hacer comedia La Jampana de Santa María que es una película que yo adoro sin embargo es curioso porque esa película hay que avisar a los espectadores si la han visto la ven si tú se la cuentas a algún amigo la historia puedes tener la seguridad que se echa a correr y desaparece porque dice pero como a este le gusta la historia de esta moja y de este cura en este colegio con unos niños repelentes y tal que van a tirar el colegio y dices cómo se puede contar esa historia que narrada verbalmente es absolutamente enfermiza y ves la película y es absolutamente bueno es que él corre muchos riesgos porque en esta misma película como siempre que regulas un melodrama si te pasas concretamente caes en el sentimentalismo o en la caricatura y la gran capacidad que tiene él es que es capaz de empezar una película que es una comedia romántica porque los primeros 10-12 minutos son románticos concretamente después pasa a un suave melodrama una comedia dramática para la película en Porto Santo en Madeira porque introduce esa secuencia de la capilla y los comentarios de la abuela a continuación hace nada el inicio vamos a decir y al final es un melodrama intensísimo es decir es capaz de tener varios tipos de regulación de la comedia a lo largo de una película y del melodrama que ese cambio de tono es muy difícil lograr mantenerlo y que se despoque siempre pasa en un parpadeo es una cosa de estas que te pasa de chas y hay veces por ejemplo en esta primera versión la entrada en la capilla está marcada ya por una iluminación oblicua muy fordiana que entra así cosa que en la segunda no la hay y está sustituida por la colocación un poco en esbozo de la figura de la virgen y la visión de ellos en los dos casos hay una música pero de repente es como si en medio de Lubitsch te metieran en Dreyer y eso hace un efecto como de ruptura es decir esto que es que es el elemento de alarma que tienen ellos mismos en ese instante en el que descubren que esto que era un coqueteo para distraerse durante una travesía marítima de repente esto es algo más serio un descubrimiento del amor tú imagínate y me refiero yo a Antonio que ha filmado imagínate todo esto que estamos hablando dice esa mañana donde está levantado en la RKO el decorado de Puerto Santo que se nota que es el decorado y llegan los actores y dicen bueno ahora vamos a hacer este plano entráis en la capilla y esto hay que tener en la cabeza muy claro lo que vas a contar y como lo quieres contar y no te digo nada los actores como que entramos en la capilla y que hacemos nada nada no tú la miras a ella en ese momento te das cuenta de que ya no es esa chica frívola que tú habías pensado a ver si me la tiro esta noche en el barco sino que estás viendo otra cosa que te empiezan a envolver y como dice Miguel hay una cosa como de Dreyer que te dices pero que me está pasando es una emoción religiosa es una emoción religiosa en ese momento bueno como se puede hacer eso pues vamos a hacerlo de una manera muy sencilla y muy normal en plano para ti después vamos a cambiar la cámara y la vas a ver yo voy a poner la cámara aquí tú la vas a ver yo te veo a ti y veo como tú la miras a ella tú no le mires nunca a él tú estás fijado una cosa ahí tiene mucha importancia la Pamela sí claro que claro lógicamente la saca al principio cuando llegan porque claro lo que no le gustaba me imagino es ponerla un velo como tiene la abuela y yo creo que eso probablemente probablemente no estaba en guía donde dice bueno y ahora te despides y él le dice abuela te escribirás pero mira tus cartas ella se ha ido y de repente se queda la abuela sola y esta viene del fondo y la abraza ese es un momento yo creo que ese momento tiene más emoción en la segunda versión no sé qué decir lo tiene igual esta está tan bien esta también Irene lo que pasa es que es más sobrio en la segunda en la segunda solo la abraza y en la primera la abraza y la besa pero es un poco la diferencia que hay mayor entre las dos la segunda es como más lenta más tranquila menos subrayona en todo momento y tiene más elementos como del ambiente porque la primera es un poquito abstracta y enseguida vamos a alterarlo desaparece todo el resto de la tripulación el resto de la gente en el barco las cosas esenciales están en las dos incluso no continúa la historia del fotógrafo es que el guión es así pero las cosas esenciales de puesta en escena las ha respetado por ejemplo la secuencia portentosa es que es otro decorado termina el musical de Broadway y la gente aplaude y se levanta para irse y sigue la orquesta tocando como hacen siempre hasta que termina el último número y él la ve bueno hasta ahí vamos bien hola hasta ahí vamos bien no como hacía Carigán es este recoge el bolso y le da el bolso y sale y se ve claro y ella dice posteriormente solo pude decirle hola claro y luego revela la frustración y la aparición del carrito pues es eminentemente un hallazgo y el plano cuando le dice no ha sido buena cosa llevarte al teatro se da cuenta la otra chica y dice joder este está hecho polvo y sale le cierra la puerta hasta la noche buena se dan cuenta a todos hay una cosa curiosa hablando me ha venido ahora a la memoria lo de la Pamela que la ves que llega con la Pamela y tal sin embargo la secuencia final si os habéis dado cuenta cuando entra él en la habitación no se nota que lleva el paquete con el chal no porque no quiere adelantar eso es más yo que lo he visto muchas veces no lo lleva y si no lleva dice va en el abrigo como se lo quita lleva la gabardina lleva el sombrero lo pone allí porque claro si se ve que viene con el paquete destripa y entonces es una sorpresa cuando dice ah perdón que te traía un regalo y se acerca con el chal que es otro gran momento es curioso porque te hace notar la versión posterior te hace notar muchas cosas de la primera que a simple visión de la primera no las notaría por ejemplo como en la segunda por culpa del cinemascope se nota mucho más que ella está inmovilizada en el sofá este que en la otra al ser el espacio más reducido destaca menos la rigidez y movilidad en la segunda la movilidad dentro del escop de él es absolutamente decisiva claro es que está tan mal evidentemente han dicho pero como vamos a poner el sofá medio donde está hay una ventana que esté mirando la ventana no no en el medio porque si no no hay puesto en escena él tiene que dar vueltas continuamente alrededor pero no se va a dar cuenta nadie porque estamos frontal y ella está en el centro del fotograma pero nadie está en una habitación se pone en el centro pero amigo lo que es muy coherente es que continuamente Macari está incidiendo en que es una película sobre dos y en toda la planificación todas las secuencias de la pareja está todo lo demás es importante la abuela pero la película gira exclusivamente sobre esos dos personajes como el de Hans Paso al mañana son dos y en las campanas de Santa María son dos y en la otra de Siguiendo mi camino son dos y si nos fijamos la vieja y en la pícara puritana siempre la pareja pero por ejemplo en la secuencia final el escope juega a favor para el plano que descubre el cuadro el plano que descubre el cuadro en esta versión como saben los espectadores tiene que hacer una panorámica al espejo para que se vea reflejado el cuadro y en cambio en la segunda versión entra y el escope lo descubre inmediatamente pero es lo mismo que ocurre también con el plano ese que se refleja en la ventana lo anticipa lo que sí es muy bueno también es ver como McCarrey en la primera película en Cinemascope que hace está pensando qué ventajas le saco al Cinemascope porque usando prácticamente la misma concepción de la escena y de la planificación que en la primera sin embargo aprovecha constantemente y si me apuras en la primera versión casi se nota que echa en falta al Cinemascope que no existía pero da la sensación como que él necesitaría un cuadro más amplio la primera vez que vení yo a ver la película la vi en blanco y negro por televisión con cortes de anuncios en el año 64 y daba igual te quedabas pegado bueno lo que pasa es que eso es lo la televisión española la dio a eso la televisión española que no se basa ni en cuestiones estéticas ni en la propia historia que está contando sino en la emoción es que eso es muy difícil de destruir una vez que lo consigues o sea la puedes ver en blanco y negro la puedes ver en una copia maltrecha llena de rayajos algo queda ahí y tú ves que hay una verdad el escopio incluso cuando la secuencia que es magnífica de los dos que no se quieren ver y se sientan en el restaurante en la segunda versión ha alocado una especie de mampara entre los dos y esta y el escopio se permite y es mucho más cómica esa escena y además se ríen mucho los demás comensales es que la segunda versión los comensales tienen más importancia y saben más y además han visto las fotos y hay más exacto es que la segunda versión que es lo que a mí me parece que gana la primera es que toda la escena del barco hay más escenas secundarias la piscina el señor ese pesado el señor Hatawa me parece que se llama y en cambio la primera es más concisa pero va más rápida en toda la primera parte esta primera versión es mucho más rápida que la otra sin ningún generoso porque hay menos escenas digamos un poco inútiles no me atrevo a decir inútiles pero por ejemplo lo del barco en la segunda versión hay muchas escenas el fotógrafo la piscina el señor Hatawa y en la primera versión va más rápido porque va exactamente y va más rápida incluso la parte musical la parte de las canciones de los niños van más rápido pero si no vamos cuando arranca una canción siempre la termina siempre, siempre nunca nunca deja una canción a los niños le gustan además ten en cuenta que en la segunda versión las canciones estaban con letra de Macari y todo eso bueno y los niños es una pasión yo no sé si sabes más su vida él tuvo hijos si, si tenía un padre frustrado pero no debía ser no suena así claro es que no se sabe si lo que le gustan son los niños o le gusta meter niños en sus películas que es distinto yo creo que va metiendo a lo largo de su carrera niños cada vez más espeluznantes porque yo creo que una cosa que tiene es que son niños horribles con unas dentaduras horrendas con ortodoncias y cosas de estas los niños van siendo a lo largo de según avanza en su carrera los niños son más un horror pero es una constante de su cine pero lo que pasa que yo creo que le gustaba es decir estos niños sí, sí pero no te van a enternecer porque son niños monísimos sino aunque sean unos niños horrorosos es que hay cosas en las campanas de Santa María película absolutamente recomendable aunque es un sueño un poco raro hay niños en este momento a parar un tren y luego como a él le gustan mucho las canciones tiene a Bing Crosby que se suelta una serie de canciones enteras y bueno y acuérdate siguiendo mi camino bueno pues lo mismo eso es una joya también estaba el mismo Bing Crosby es que él cuando se encontraba atascado cuentan que para el rodaje y pedía siempre un piano en el plató y se dedicaba a tocar el piano a cantar en fin yo tengo la sensación de que estas películas de tú y yo la primera y la segunda es como si tuvieras un álbum familiar a lo mejor más adelantado porque ya hay fotos en color con las fotos pegadas y mordidas con ese papel que tienen por encima tan suave y empezar a saber a gente de tu familia un abuelo tu padre y empezar a saber y fueras cargándote de emoción personal porque eso es lo que transmiten las películas que hay una emoción personal con Irene Dune o con estos y dices pero y esto por qué me llega a mí pues te llega porque estoy hablando de un universal ese universal es el amor y las peligros y las ventajas que puede tener el amor el enamorarse la pérdida la ausencia y eso lo mete en un guión ¿cómo puede encajar todo también? pues encaja hombre encajan pocas veces en la historia del cine y en las películas hay algo que se nota en el cine de Macari que es que los actores además de ser actores y personajes son seres humanos yo creo que él tiene un cariño especial no ya por los personajes sino por los actores porque tienen una humanidad que trasciende el personaje son ellos mismos y yo creo que eso le da una cierta hay una escena que yo siempre que veo esta versión me sorprende que es la escena después de del viaje este vamos de la excursión a Madeira que vuelven el beso ese maravilloso en el quicio de la puerta esa noche como no pueden dormir los dos se encuentran en un diálogo extraordinario en la en la cubierta del barco en una noche falsa y cinematográfica pero estupenda si os habéis fijado esa escena que son los dos que no paran de hablar juntos sin embargo tiene tres emplazamientos tres emplazamientos distintos que varían mucho muy poco de tamaño porque en el fondo están los dos luego se acerca un poquito y está preferentemente ella y luego se acerca un poquito y está preferentemente él pero eso que en principio suena muy raro que es que hagas un montaje pasando de una tamaña delante a delante muy parecido al otro yo creo que él entre otras cosas habrá más motivos lo hace porque así consigue dar el ritmo que él quería que posiblemente en el plano de secuencia no lo hubiera tenido no salirte nunca de ello eso lo ves tú y lo analizas pero el inspector que haya visto y lo cuenta Miguel en el libro también piensa que Mascari es un director sin estilo es decir muy académico concretamente es decir él tiene tal capacidad de transfundir lo que está contando los sentimientos de los personajes la dirección de actores la elegión de los actores lo que quieras con respecto a la planificación que resulta absolutamente invisible aunque sea muy visible pero es que en este caso viendo otras secuencias de Mascari de esta película y de otras en que pone a los dos personajes y la rueda de un tirón en un plano secuencia aquí es curioso que haya tres emplazamientos distintos pero muy parecidos es que luego él tiene una capacidad vendrá del mudo vendrá de donde de hacer cosas que te llegan inmediatamente por su inmediatez por ejemplo cuando vuelve Cary Grant a casa de su abuela una panorámica sobre el piano cerrado te cuenta absolutamente todo lo que ha sucedido y el sentimiento del personaje simplemente así de golpe y ahí es donde se pase a Charles Boyle me sorprendía porque me he acordado ahora que cuando se hizo el remake con Warren Beatty y a Benning con Catherine Hedder me he negado verla yo recibí una llamada de teléfono que era que si me estás viendo un abrazo muy fuerte Enrique Herrero dice acabo de salir del cine estaba en Times Square de ver la versión un horror me dijo acabo de salir me llamó por teléfono desde Nueva York para decirlo porque a él también le gusta mucho esta película pero esta es muy difícil por eso digo ¿cómo te puedes hacer un remake de esto? ¿cómo se puede hacer un remake de encadenados? hay que ser un osado de tuyo hay que ser el propio que hizo la primera pero Warren Beatty oye ¿y cuál es la película de Woody Allen que sale y hay otra que también trata de esto que es la de Sleepless en Sittal hay una película de Woody Allen que está en el cine y se ve en planos de esta versión en un cine no es una película de Woody Allen no lo sé ¿sabes quién saca planos a ver si me equivoco? ¿sabes quién saca planos de esta película? yo yo haré igual sale y sale todo y la música y la gente mirando todo eso a lo mejor nos de Woody Allen que los personajes van al cine y están viendo además están viendo las escenas esta versión la del 39 de esta y además los planos que están encubiertas los dos de espaldas y yo creo que de fondo es cuando se ve el Empire State cuando se ve el Empire State y están los dos uno a cada lado de espaldas que es lo que está más cerca del cielo y tal no lo sé puede ser bueno es igual sí probablemente lo ha metido porque él lo ha metido muchas veces en películas además es una película muy para Woody Allen muy romántica la segunda parte aunque sea todas han decorado porque la parte han decorado es absolutamente neoyorquina absolutamente neoyorquina todas todas han decorado estos no se han salido de Los Ángeles los planos de Nueva York son de archivo de ellos o de alguien que les ha mandado de Nueva York alguna panorámica de la quinta avenida es exactamente igual en las dos versiones y el tipo quiero que me felicite usted el primero y se van y en off se ve la gente corriendo y tal eso que ocurre la panorámica está realmente muy bien lo de que sea en off y que eso lo ha mantenido pero es que se ve que cuando él acertó pues no lo cambia no no si él la quiso hacer lo repite hay un elemento hay un elemento que sí que es muy chocante porque Macari habitualmente y eso hay una entrevista por ahí digamos de los últimos años de Irene Dunn en el que contaba que hasta ella y Cari Grant que los había usado ya más de una vez que se alarmaban cuando llegaba el rodaje y se ponía a improvisar pero es que además que cuando no tenía inspiración le decía esperar y se ponía por ahí a trabajar el piano y a cantar y claro que eso les creaba una especie de tensión y se ponían muy nerviosos porque les gustaba tener estudiados los diálogos y por eso la verdad es que veis los guionistas en la segunda versión claramente es la película probablemente menos improvisada de todas las de Macari porque ya tenían hecho una especie de argumento y yo creo que precisamente ha alargado algunas escenas para dar un campo a la improvisación pero aquí está Donald Orwell funcionaba y está del Merdey y se ha caído en todos los talentos y hay metidos unos cuantos y seguro y Berman parece que está en las dos las dos porque respetan el guion de la primera pero Donald Orwell en este Stewart debe tener mucho que ver también en el talento que hay en esta película pero no firmaba porque estaba blacklisted estaba en la lista en la segunda versión con él es muy difícil saber exactamente por esa improvisación por ejemplo la secuencia final no tiene ninguna pinta de ser improvisado no digo que no lo sea eso está estudiado porque es maravilloso porque tú percibes una cosa que están diciendo una cosa que están pensando otra y que están sintiendo otra que sucede otra y eso se percibe en esas escenas y el diálogo ves que lo que dicen es una cosa pero lo que sienten es otra y lo que piensan es otra es matemático y eso es un diálogo improvisado muy difícil son diálogos muy pensados y es matemático y ahora ya se va y entonces ah por cierto te traigo no sé qué no sé cuánto el cambio el cambio más importante es que es inmediato sin ningún tal cuando él ya cambia y acepta que él sí que estuvo allí porque él empieza haciendo la comedia de que él no estuvo que porque no fue ella y en un momento determinado reconoce que él estuvo allí y en ese momento y dice ah yo no puedo preguntar pero pero tú sí y luego yo creo que la influencia en los actores es total porque en la famosa secuencia de la capilla que se repite lo que voy a decir en las dos versiones como es ese antiguo el mundano de Chambayé que se arregla la corbata al final que lo vuelva a repetir Keri Gran eso es Macari eso no puede estar en el guión no puede estar en nada sino que en ese momento ¿qué haces esto? dice ¿cómo es ese antiguo a este? 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 porque me crees ese antiguo a ella sí, sí porque le da un poco de pudor y está imitando a ella y lo hace mal y le da pudor y hace claro porque además ya lo dice la abuela y dice ¿tú desde cuándo no vas a poner aquí desde que era ponaguillo ponaguillo claro claro y el final es de una estructura matemática como se va desarrollando está aquí bueno era un cuadro y era muy bonito es de los que más me gustaba pero bueno pero una chica no me ha querido deshacer de él pero bueno entró una chica y que estaba y que le falta decir que era paralítica yo creo claro que era una chica que iba me parece que la frase por lo menos en la versión española que iba y ahí se corta entonces él dice ¿dónde está el cuadro? en la segunda porque está sentada en el sitio siempre se corta y va a decir que era crippled y que iba en un carrito no lo dice en la segunda versión recordáis si cuando va al marchante Courbet se ve el cuadro porque aquí si vemos el cuadro se ve menos en la segunda versión bastante menos en la segunda en la segunda versión se ve menos se ve menos se ve pero se ve en frases se ve en color pero no en la secuencia final sino cuando está en Courbet está con el marchante se ve menos en la segunda y aquí se ve muchísimo hay un plano sí es que da impresión los grandes planos de la película que eso sí que son bancarios puro es que dice yo lo quiero a través del espejo ¿cómo sale el Empire State? cuando va a romper con el otro que le dice y la paleta dice no, no las deshaga ha hecho así abierto, abierto, abierto y queda encajado el cristal el Empire State aquí cuando mira dice ve el cuadro a través del cristal siempre todo eso es una utilización muy clásica de los guiones los objetos el chal el Empire State el Pink Champagne es decir tener mucho cuidado champán rosado de dar pinceladas continuamente en la película y luego esa capacidad de una vez del enamoramiento de pensar en lo que está pensando el otro en lo que puede decir el otro situarse eso está continuamente presente en la película el final que parece feliz evidentemente es de una enorme amargura porque esa pareja por mucho que se quieran no pega ni golpe ninguno de los dos y no se bueno no se sabe tampoco él ya está pintando y vendiendo si ya se va a curar o no si lo que le esperas es dar clases a esos niños repelentes joder vayan por venir y él está pintando pero tampoco vamos yo pero Macari apuesta por la esperanza tampoco es Picasso no pero yo creo que el final es es un final optimista si yo estoy de acuerdo muy optimista Macari no era incapaz vamos a vencerle a todo pero no seguro es animoso pero es un poco como el final de las campanas de Santa María que evidentemente es una alegría horrible cuando se entera que está enfermísima pero ya pero al final es el de make way for tomorrow ¿no? es un final la historia de amor entre un sacerdote y un mamón aunque sea es que eso tiene muchos mamones lo que ella ha estado ocultando en el fondo inútilmente que es que se ha quedado inválida al final es lo que a él me le importa menos lo que le importa es que se han reencontrado los dos y que sabe por qué no fue y que entiende por qué no fue y que no es que fue falta de interés bueno estaremos los dos aunque fueran los dos lisiados pero pero nos amamos nos queremos y nos sabemos elígeme un momento de esta primera versión pues yo el plano ese que os he mencionado antes podía coger otro también pero es que me parece extraordinario el plano de el primer plano de Irene Dún cantando porque es un plano en solitario no es con respecto a la pareja se sale de ahí pero yo creo que es un plano de esos que está verdaderamente maravillosa y en un plano muy largo sostenido que a mí le estaba volviendo a ver y la he visto ya muchas veces y pero bueno es increíble o sea si a alguien hay que demostrarle alguna vez que Irene Dún que no tiene muy buena fama actualmente era una estupendísima actriz creo que con ese plano era muy buena actriz Irene Dún que se decía Irene Dún para ti dejando los los planos clásicos para mí el plano de la película es la puerta abierta y el cuadro reflejado porque insisto que se me pone un nudo en la garganta pero voy a escoger otro y voy a escoger al principio en la parte primera que me gusta mucho de comedia vamos a decir romántica comedia rápida etcétera es el momento en el que Boyer dice pero bueno hay alguna razón para que no lo podemos pasar en grande como tú dices este es un momento etcétera y ella simplemente hace un gesto con la cabeza hay un movimiento de cámara vemos la foto del novio y a los dos reflejados en el espejo que es uno de los ítems de la película a mí me parece que es de una elegancia y de una capacidad para transmitir con palabras simplemente con imágenes lo que quiere decir que demuestra que Macari es uno de los grandes eso lo resolvía muy bien gracias al escope en la segunda versión es que además le dice una frase de diálogo perfecto es que además es mi jefe y ahí queda todo lo cual ya queda insinuado todo y para ver tu plano bueno pues aunque sea un poco tópico a mí me sigue gustando el beso a mí me parece que la vuelta al barco el encuentro en el quicio de la puerta el que ya están enamorados pero todavía no se atreven a confesarlo y además el que hace pocas panorámicas de ese tipo verticales baja la cámara coge las manos entra a la puerta sube y se están besando de una forma eso lo retina eso lo reticula la segunda con la escalera y yo termino yo aconsejaría a los espectadores que aunque solo sea por ver cómo hacen la segunda parte o la segunda versión este mismo beso de otra forma no se la pierdan el de la escalera pero ahora digo yo una cosa ese momento que a mí me gusta tanto como a ti y estaba viéndolo y pensaba yo suponte todo igual y ella dice se acerca un tiempo tormentoso y se besan y fundes en negro sin verle a él que salga de la habitación y nos quedamos con ella un ratito nos quedamos con que se funde en negro se quedan en el camarote pero él quería dejar claro que no o es la época porque luego en el 57 tampoco lo hace él se va ella se queda y luego hay el fundido pero el fundido es perfecto antes porque además hay mucho tiempo para fundir se dice un tiempo tormentoso y se da el beso y tú fundes en negro y ahí se han quedado pero es que entonces carecería de sentido la secuencia inmediatamente después que los dos esa es la última noche que están ellos que ya van a llegar a Nueva York y que por eso ella pero creo que es la misma noche no, no eso es la noche posterior es la última noche porque yo creo que tú has podido dormir además hay un momento que parece que va a cerrar la puerta y se va a quedar pero no pero si tú lo haces en montaje ahora lo puedes hacer tú adelantas el fundido en negro y se queda yo creo que ahí no quería jamás hacer el sobreendendido claro, claro eso está claro porque además es que tarda mucho en besarse realmente claro, claro porque ya ha cambiado el clima y eso pasa pasa en el 57 ¿a tu camarote o al mío? le dice antes no, el mío está muy cerca el mío es este no, pero está claro que para más que hay la cosa era muy seria como añade cosas cuando llegan a Nueva York esa secuencia en la que unos se miran y otras que bueno está igual en la segunda en las tres noches Leva hace algo parecido cuando lleva a gente fonda al barco Storges pero como el scope le permite rodar eso mucho mejor y luego como recicla porque Kerrigan si no recuerdo mal le da como un beso en la mano del guente de ella que está sobre la espalda se da un beso en su dedo y lo pone en el guante la capacidad de trabajar sobre la versión anterior eso es en la segunda la segunda eso es como la reescritura pero aquí tiene un impacto enorme lo recibes tú como lo recibe ella es cuando ven el periódico y dice Juanito Tal anula su matrimonio joño pues va en serio este ahora yo tengo que ahora voy yo ahora voy yo cuando dice no desajas las palabras del periódico cuando dice Michel no se va a Madeira tampoco era un personaje sí era como Rubirosa los cotillos de los periódicos no sé en ese entonces pero ahora no hay más noticias estas cosas te contaban esas cosas de cualquiera eso era el gozo vivían vivían de ese yo creo que Michel cuando deja ya de casarse con esta y tal pues dejó de tener interés porque tenía interés como Playboy pero claro cuando ya se convierte en un pintor casi de brocha gorda sea la verdad lo que ya se movió es porque ya se ha un pintor en un pintor Gracias.